Una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Sábado 8 de diciembre. 9 y media de la noche, un poquito más, ¿no? 9 y 33, 34. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches a todo el pueblo venezolano. Desde este querido recinto, el llamado Despacho 1 de la Presidencia de la República, aquí al lado del Vicepresidente Nicolás Maduro, al lado del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de la Vicepresidenta del Consejo de Ministros para todo el área social, Yadira Córdoba, el Vicepresidente del Consejo de Ministros para todo lo que es el área económica financiera, Jorge Giordani, el Vicepresidente del Consejo de Ministros para todo lo que es el desarrollo territorial y vivienda, Rafael Ramírez, el Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Desarrollo Económico Productivo, Ricardo Menéndez, los Ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, Ministro de Defensa, el Almirante Diego Molero Bellavia, Bellavia, por allá el Ministro de Comunicación e Información, la Ministra del Despacho, el General Jefe de la Casa Militar, el Ayudante y el Batallón de Teresita. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bueno, yo me veo obligado por las circunstancias. Ustedes saben, mis queridas amigas, mis queridos amigos venezolanas y venezolanos todos, que no es mi estilo un sábado por la noche y menos a esta hora, nueve y media de la noche. ¿Te acuerdas de aquella película, Diosdado? Saturday, Febber, ¿cómo es? Saturday Night, Febber. Fiebre de sábado por la noche. John Travolta. Yo bailaba la lambada, compadre. Yadira también la bailaba. Bailábamos la lambada. Yo recuerdo esa película, tuvo mucho impacto. Hace poco vi una película de Travolta, ya con unos años encima, pero buen actor, excelente actor. John Travolta. Ese es el nombre de él, del actor, ¿no? Sí. Y Olivia Newton Young, ¿te acuerdas? Era el impacto de aquellos años, ¿qué? Los años 80, los años 70, los años 80. Teresa Maniglia bailaba la lambada, pero divino. Yo la vi una vez. Bueno, entonces, no es mi estilo una cadera nacional un sábado por la noche. Pero, obligado por las circunstancias, me dirijo a ustedes pueblo venezolano, nación venezolana, amigas y amigos todos, compatriotas todos, y más allá, a los amigos y amigas de otras latitudes. Como ustedes, como es bien sabido, como es bien sabido, pues nosotros hemos venido dando, además de todas las batallas políticas, económicas, sociales, de esta batalla histórica, esta batalla histórica, que, bueno, que nos tocó, que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó, retomar las banderas de Bolívar, las banderas desgarradas, nos tocó retomar las banderas mancilladas, la bandera patria, esta que aquí está, amarillo, azul y rojo, y sus ocho estrellas ahora, como mandó Bolívar desde Angostura, ocho estrellas, y más allá, las banderas del pueblo, banderas mancilladas, desgarradas, pisoteadas, durante, bueno, casi todo el siglo XIX, después de la epopeya, y durante casi todo el siglo XX, nos tocó a nosotros, pues terminando el siglo XX, y comenzando el XXI, comenzó aquí una nueva era, me decía Fidel, antenoche despidiéndonos en La Habana, bueno Chávez, esa llamarada, la llamarada se hizo, se hizo continente, la llamarada, el fuego sagrado, fue como una resurrección, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, aquí había un continente dormido, un pueblo dormido, como muerto, y llegó el Lázaro colectivo, y se levantó, a finales de los ochenta, los noventa, los noventa, terminando el siglo XX, pues, se levantó aquí en Venezuela, una revolución, se levantó un pueblo, y nos ha tocado a nosotros, a algunos de nosotros, a muchos de nosotros, mujeres, hombres, asumir responsabilidades, asumir papeles de vanguardia, asumir papeles de dirección, de liderazgo, por distintas razones, civiles, militares, y hemos confluido, pues, distintas corrientes, terminando el siglo, y comenzando este siglo, en Venezuela, se desató la última revolución, del siglo XX, y la primera, del siglo XXI, revolución, que quien no puede dudar, ha tenido cuantos impactos, en la América Latina, en el Caribe, y más allá, y más allá, y seguirá, teniendo impacto, pues, además de todas esas batallas, se presentó una adicional, imprevista, repentina, para mí, y no para mí, pues, para todos, para todos nosotros, porque tengo la dicha, de sentirme acompañado, de no ser un solitario, de no ser un solitario, y luego, hemos estado enfrentando, el problema de la salud, con mucha mística, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha dedicación, en lo individual, lo familiar, en lo colectivo, como una gran familia, hemos enfrentado, además, manipulaciones, hemos enfrentado, ¿cómo se llama? Miseria, miseria, bueno, las miserias, nada humano, me es extraño, dijo alguien, miseria, etcétera, pero por encima de todo, con la frente en alto, con la dignidad, incólume, como pueblo, como nación, y yo, como individuo, como uno más, uno más, de esta gran corriente bolivariana, que aquí se desató, comenzando el año, tuvimos una recaída, que fue enfrentada, con éxito, sin duda, que con gran éxito, un gran éxito, por cuanto, terminábamos, el tratamiento, de la radioterapia, en mayo, y unos días después, apenas, estábamos inscribiendo, la candidatura, a la presidencia, de la república, como recordamos, yo fui uno, que insistí, y así lo hicimos, insistí, rodando los tiempos, insistí, en hacerme, todos los chequeos médicos, antes de inscribir, la candidatura, aquí en Venezuela, en Cuba, y bueno, todos los resultados, fueron, favorables, si hubiese, surgido, algún resultado, negativo, en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad, que yo no hubiese, inscrito, y asumido, la candidatura presidencial, afortunadamente, esta revolución, no depende de un hombre, hemos pasado, etapas nosotros, y hoy tenemos, un liderazgo, colectivo, que se ha desplegado, por todas partes, a mí me ha dado, mucho gusto, en estas horas, desde nuestra llegada, ayer, al amanecer, casi ya, y bueno, desde La Habana, en los últimos 10 días, casi, verificar, constatar, una vez más, ese liderazgo, colectivo, dígame la campaña, para las elecciones, de gobernadores, andan desplegados, nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres, con un gran fervor, patrio, yo les felicito, y estoy seguro, que escribiremos, otra página, grandiosa, el próximo, domingo, el otro, el 16 de diciembre, un fervor, participativo, organizativo, con propuestas, con ideas, con altura, de debate, un fervor, organizativo, de las bases populares, de participación, eso nunca se vio aquí, jamás, desde hace mucho tiempo, se había visto, creo que jamás se vio, en verdad, en casi 200 años, bueno, también me ha dado mucho gusto verificar, y constatar, cómo marchan, cómo estamos cerrando ciclo, hicimos un esfuerzo grande, para asegurar el pago de aguinaldos, bonificaciones, para todos los empleados, trabajadores, trabajadoras, y no sólo del gobierno central, gobernaciones, alcaldías, y bueno, hay un fervor, además del fervor político, electoral, rumbo al 16 de diciembre, bueno, un fervor, también, familiar, navideño, desatado, por todas partes, cómo marchan, los proyectos, fundamentales, del gobierno, la misión vivienda, entregó la vivienda número 300 mil, allá en el Zulia, el tema económico, el ingreso a Mercosur, la cumbre de Mercosur, todo eso marcha, y marcha a buen paso, claro, siempre como, aquí mismo lo dije en esta mesa, ¿no?, el tema de las inspecciones, también marchan muy bien las inspecciones, los inspectores, para corregir, a tiempo, con mano firme, orientadora, ahí está la almiranta Carmen, la llaman la inspectora, ¿no?, y han desplegado los inspectores, tengo ya bastantes informes, y se están tomando medidas correctivas, y hay que seguirlo haciendo, en todos los ámbitos, bien, ahora, volviendo al tema central, como decía, comenzó la campaña electoral, una recuperación exitosa, todos aquellos meses de junio, julio, más bien, julio, el mes de julio, todos los eventos militares que hicimos, luego la campaña, las giras por el país, luego enfrentamos las inundaciones de Cumanacoa, luego la tragedia de Amuay, terminando agosto, septiembre, el remate de la campaña electoral, las giras, la última avalancha de Sabaneta, Miraflores, el diluvio que nos cayó aquí en la, en la siete avenida, avenida Bolívar, y siete más o seis más, que se desbordaron de patria, ¿no?, el plan de la patria, las discusiones, bueno, yo, si yo no hubiese estado, digo esto, porque, por ahí están, han surgido, ¿no?, versiones de que no, de que todo fue un engaño, no, no, yo, enfrenté esa campaña, bueno, con todo mi fervor, como siempre, y acompañado por ese pueblo, fervoroso también, y haciendo, pues, un esfuerzo, como siempre, lo hemos venido haciendo. Inmediatamente al terminar, coronar o al coronar la victoria del 7 de octubre, la gran victoria del 7 de octubre, a los pocos días, me repetí los exámenes, aquí, allá en La Habana, y todo salió bien, todo salió bien, sin embargo, alguna inflamación, algunos dolores, seguramente producto del esfuerzo de la campaña, y del mismo tratamiento de la radioterapia, en una zona que es muy sensible, entonces le empezamos a prestar mucha atención a ello, yo reduje mis apariciones públicas, para enfrentar la problemática, con los médicos, el tratamiento, y bajar, pues, los niveles de inflamación, y de molestia, molestia. En todo este proceso, surgió la recomendación médica, de someterme a tratamiento hiperbárico, la cámara hiperbárica, motivado a esta recomendación, para acelerar la recuperación, solicité a la Asamblea Nacional, fue el 27 de noviembre, recuerdo, en carta que está allí, solicité la autorización, para ausentarme del país, a la hermana República de Cuba, donde se me ha venido siguiendo, pues, todo este proceso, para seguir el tratamiento hiperbárico, salimos el 27, y, el 28 comenzamos, en la cámara hiperbárica, fueron varios días, de tratamiento, de seguimiento, sin embargo, por algunos otros síntomas, decidimos, con el equipo médico, adelantar, exámenes, adelantar una revisión, una nueva revisión, exhaustiva, y bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva, surge, surge, la presencia, en la misma área afectada, de algunas células malignas, nuevamente, eso nos ha obligado, a revisar, a revisar, el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a bueno, a consultar expertos, y, se ha decidido, es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente, absolutamente imprescindible, someterme a una nueva intervención quirúrgica, y eso debe ocurrir en los próximos días, incluso les digo que, los médicos recomendaban que fuese ayer, ayer, a más tardar ayer, o este fin de semana, yo, dije no, no, en verdad, yo solicité permiso para, el tratamiento hiperbárico, se presenta esto, y, yo, yo quiero ir allá, yo necesito ir a Venezuela, y vine fue a esto, ¿ves? llegamos ayer, en la madrugada, Fidel estuvo, pues muy pendiente, Raúl, nos reunimos, evaluamos, ayer, descansamos un poco, revisamos documentos, por ahí firmé unas cartas, que estaban pendientes, unas designaciones de embajadores, unos recursos, del fondo chino, el informe de Mercosur, del viaje que hizo Rafael Ramírez, con Menéndez, a la reunión del Mercosur, la comisión mixta a Pekín, que fue muy exitosa también, ahí estuvieron Jordani, con Rafael, y un equipo, Edmé, también estuvo, a Drúbal, cuando no, a Drúbal es China, allá está Drúbal, ¿ves? Bueno, todo lo que es el proceso, de las alianzas estratégicas, que esa es otra cosa, que aquí no había, Venezuela en Mercosur, imagínate, Venezuela, alianza estratégica con China, con Rusia, y con muchos otros países del mundo, el ALBA, la CELAC, son estas cosas que han ocurrido, que han venido ocurriendo, paso a paso, como producto de esta revolución, que se desató en América Latina. Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo adicional, en verdad, porque, bueno, los dolores son, de alguna importancia, ¿no? Pero bueno, con el tratamiento, calmante, estamos en una fase, preoperatoria, preparando todo, yo necesito, debo, retornar a La Habana, mañana, así que aquí tengo la carta, de solicitud, de, a la Asamblea Nacional, al presidente, aquí presente, el compañero Diosdado Cabello, voy a aprovechar para firmarla de una vez, para que, por favor, la soberana Asamblea Nacional, me autorice, a ausentarme ahora, aquí está explicado, con el objetivo, de la nueva intervención, quirúrgica. Denme un minuto, por favor, un segundo, correcto, señor presidente, está firmado, hago entrega de la solicitud, señor presidente, para ir a enfrentar, bueno, esta nueva, la batalla, con el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldremos adelante, tengo plena fe, en ello, y bueno, como hace tiempo, estoy aferrado a, a Cristo, el Cristo, uno siempre ha vivido, de milagro en milagro, siempre he dicho yo, llegamos al 4 de febrero, como de milagro, a molero, eso fue como de milagro, después de tantos años, de tantas, ¿cómo se llama? Ires y venires, ¿no? Uf, cuantos años, y cuantas, yo recuerdo los días de teniente, ya andábamos nosotros, allá en los blindados de Maracay, metidos atrás, en el polígono, reuniéndonos, entre tanques, y soldados, y allá en los paracaidistas, en el San Jacinto, en la placera, al fondo, allá nos íbamos a trotar, éramos tenientes, tenientes, 25 años, 26 años, y bueno, fue como de milagro, llegar al 4 de febrero, y fue como de milagro, llegar aquí, 27 de noviembre, después, y llegar aquí, a este, a esta casa del pueblo, fue como de milagro, el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril, eso fue como un milagro, fue un milagro, yo sigo aferrado, a ese milagro, mi señor, ahora, en todo caso, en todo caso, a pesar de que, bueno, todo se planifica bien, los detalles, de esta nueva batalla, sin embargo, en todos estos procesos, hay riesgo, quien puede negarlo, toda operación, y de este tipo, y contra, y contra este mal, implica un riesgo, implica un riesgo, eso es, ¿cómo se llama? innegable, tenemos nosotros, la dicha, ya lo dije, hace rato, y ayer, en la madrugada, creo que fue el almirante, molero, que me lo decía, ahí en Maiketía, que tenemos, tenemos patria hoy, tenemos patria, Venezuela, ya hoy, no es la misma, de hace 20 años, de hace 40 años, no, no, tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional, si algo en lo que, si en algo debo insistir, en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, se diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina, digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país, no descansan, ni descansarán, en la intriga, en tratar de dividir, y sobre todo, aprovechando, circunstancias como estas pues, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad, y más unidad, esa debe ser nuestra divisa, mi amada fuerza aérea, mi amada guardia nacional, mi amada milicia, la unidad, la unidad, la unidad, el partido socialista, unido de Venezuela, los partidos aliados, el gran polo patriótico, las corrientes populares, revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, 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 decía Bolívar, unámonos, o la anarquía nos devorará, solo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra, de nuestra regeneración, al respecto, porque no quiero alargar mucho, estas palabras, ya son casi las 10 de la noche, y al respecto, como está previsto en la constitución, ahí está todo previsto, una vez que se me autorice, salir del país, pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre, un revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia, a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad, para el trabajo, para la conducción de grupo, para manejar las situaciones más difíciles, lo he visto, lo hemos visto, ¿cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás? Seis años y tres meses. Seis años y tres meses, ¿cuánto, cuánto, en cuántas situaciones, en cuántas circunstancias, hemos visto, y yo en lo personal a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí y en distintos frentes de batalla? Pues queda al frente de la vicepresidencia, de la República, ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho, en permanente contacto, pero yo quiero decir algo, quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la Constitución, ¿cómo que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Hoy es, sí, un mes, un mes. Un poquito, treinta y dos días. Y sobre todo, para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo para ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Yo, algunos compañeros me decían que no hacía falta o han opinado en estas últimas horas que no hacía falta decir esto, pero en verdad yo he podido desde La Habana decir casi todas las cosas que he dicho esta noche en esta media hora casi. pero yo creo que lo más importante lo que desde mi alma, desde mi corazón me dicta la conciencia, lo más importante o de lo más importante que yo vine aquí haciendo el esfuerzo del viaje para retornar mañana una vez se me concede el permiso ha sido esto, Nicolás. De lo más importante. De lo más importante. Y en cualquier circunstancia nosotros debemos garantizar la marcha de la revolución bolivariana, la marcha victoriosa de esta revolución construyendo la democracia nueva que está ordenada por el pueblo en constituyente, construyendo la vía venezolana al socialismo con amplia participación en amplias libertades que se están demostrando una vez más en esta campaña electoral para gobernadores con candidaturas por aquí, candidaturas por allá, libertades, en plenas libertades en el marco de este mensaje que por supuesto jamás hubiese querido transmitirle a ustedes porque me da mucho dolor en verdad que esta situación cause dolor cause angustia a millones de ustedes pues que hemos venido conformando una solidad un solo ente porque como decíamos y decimos ya en verdad Chávez no es este ser humano solamente Chávez es un gran colectivo como decía el eslogan de la campaña Chávez corazón del pueblo y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez y menos aún en estos días de Navidad pero bueno así son las circunstancias de la vida yo sin embargo aferrado a Cristo aferrado a mi Señor aferrado a la esperanza y a la fe espero así lo pido a Dios darles buenas noticias en los próximos días y que podamos juntos seguir construyendo lo que ahora sí tenemos pero que debemos seguirlo construyendo tenemos patria tenemos una patria cuánto costó cuánto costó recuperarla revivirla levantarnos con ella entre dolores entre pesares recordemos cuánto ha costado cuánto nos ha costado a millones a millones nunca olvidaré o mejor dicho recuerdo en este momento aquella frase de Simón Bolívar el padre Bolívar cuando en los últimos días de su batalla física en este mundo le decía a Urdaneta al general Urdaneta yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrificio ¿eh? y lo echaron y lo vilipendiaron y lo vejaron mis enemigos me quitaron la patria dijo hoy gracias a Dios padre Bolívar cuán distinta es la situación para todos nosotros hombres y mujeres hoy si tenemos patria es la tuya Bolívar es la que tú comenzaste a labrar a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace 200 años y antes habían comenzado también a labrar hoy es día de Huaycaipuro nuestros hermanos aborígenes en su lucha en su resistencia 500 años de lucha hoy por fin después de tanta lucha tenemos patria a la cual seguir haciendo el sacrificio desde mi corazón de patriota reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela porque bueno somos revolucionarios somos socialistas somos humanos somos muchas cosas pero en esencia patriotas patriotas y cada vez que yo hablo del patriota recuerdo aquella canción vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela que aprendí de casi niño todavía y aquí la llevo en el alma al rumor de clarines guerreros ocurre el blindado ocurre veloz con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio patria 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 querida tuyo es mi cielo tuyo es mi sol patria tuya es mi vida tuya es mi alma tuyo es mi amor tuyo patria la patria hoy tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria patria perpetua dijo Borges patria para siempre patria para nuestros hijos patria para nuestras hijas patria patria la patria patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad 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 de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria Nicolás ahí está la espada de Bolívar a ver si la pueden traer la espada de Bolívar la espada del Perú la que le dieron a Bolívar en el Perú 1824 bueno delante de esa espada juramos delante de esa espada juramos delante de esta bandera juramos delante de Dios delante de nuestro pueblo estaremos muy pendientes y pido todo el apoyo todo el apoyo del pueblo y de todas las corrientes y de todos los sectores de la vida nacional de los patriotas de Venezuela civiles militares hombres mujeres en estas circunstancias todo el apoyo bueno en primer lugar para el gobierno revolucionario en esta coyuntura continuar arreciando la marcha rumbo a lo que ya está ahí en el horizonte la gran victoria del 16 no es 16 de diciembre las gobernaciones de todo el país y el apoyo la unidad ante las decisiones que tengamos que ir tomando en los próximos días en las próximas semanas en los próximos meses sea como sea y con esto termino hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llama sagrada en fuego sagrado solo me resta decirles con las buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado hasta la victoria siempre independencia y patria socialista viviremos y venceremos ¡Viva Venezuela! ¡Viva! 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 Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión de la República Bolivariana